Oye mujer, es que no saben comprender Lo que existe entre tú y yo No, 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 fue de repente y no incendió Oye mujer, me vuelve loco tu querer Y en las de este vacío Fuiste la cura del amor Si me hubieras dicho espera un poco más No hubiera creído que un día llegarás Vale la pena tan solo intentar Cámbiame actitud, nunca ha sido normal No sabes la vida si tú no estás Tan solo el tiempo contigo se va Y tengo que esperar pa' volverte a mirar Después de sufrir llegaste a mí Crayendo desde el cielo ahí te vi Fue cuando descubrí que era pa' ti Oye mujer, es que no saben comprender Lo que existe entre tú y yo No, no, fue de repente y no incendió Oye mujer, me vuelve loco tu querer Y en las de este vacío Fuiste la cura del amor No, no, fue de repente y no Lasaciones de la cura del amor Cruza a la cura del amor